Desde un helicóptero a la caza de un sospechoso o realizando saltos imposibles. Ellos son la unidad canina de la Archancha, ayudantes a cuatro patas, capaces de llegar donde no todos pueden. Somos una unidad propia, pero trabajamos con otras unidades, colaboramos con ellos. Entonces, por ejemplo, en la sección de explosivos, pues trabajamos con la gente, con los activadores. Y entonces, pues claro, pues el perro es al final el que cuando vamos a un incidente bomba en su momento, pues es el primero que nos tiene que decir exactamente qué es lo que hay allí. Entonces, es que nos estamos completamente mirando al perro a ver qué es lo que hace para saber exactamente qué es lo que puede hacer. Una ayuda total. Han mostrado cómo trabajan ante los pequeños del Colegio Ascarcha, en Lilloa, una exhibición que han disfrutado alumnos y profesores a la caza de droga, dinero o entrenamientos para la seguridad y el rescate. La labor que puede hacer un perro en un monte, pues es equiparable a 30 o 40 personas. Entonces, claro, imagínate tener una situación por aquí para buscar un perro, para localizar a una persona en nada. Y claro, nos va a indicar que está allí. Además, ellos son ágiles, rápidos y obedientes. Es una labor que a nosotros nos encanta hacerla, por cierto, y creo que es muy ideática para ellos. Ver cómo trabajamos, ver cómo los perros nos ayudan, o sea, ellos se divierten. Y además, esa relación de cercanía, al final, entre la policía y los chavales, pues se ve reflejada en ello. Para ellos, es apenas un juego. Sin embargo, con su ayuda, los equipos de rescate son capaces de salvar vida o de proteger a quien más lo necesita.